La pareja comenzó a caminar a lo largo de la plataforma, seguida de dos hombres que llevaban el equipaje y una multitud de reporteros que hacían llover preguntas a cada paso. El joven avanzó naturalmente sin responder a las cuestiones de la prensa mientras las cámaras continuaban haciendo estallar sus dulces luces sobre él y su acompañante. Ellis, como el resto de los colegas, empujaban a los que estaban enfrente de él y cada vez que le era posible lanzaban al aire una pregunta al tiempo que Rudy se esforzaba por tomar una buena foto de la pareja. El grupo llegó a la calle donde guardaba un auto. El chofer abrió la puerta, pero antes de que la dama se subiera al vehículo, el joven se detuvo para volverse a ver los reporteros detrás suyo. ¿Cuál era su pregunta, caballeros? Preguntó casualmente como si no hubiese escuchado muy bien. ¿Cuándo lo veremos de nuevo en escena, señor Grantchester? Preguntó una voz. ¿Por qué usted fue a Linoise? Fue la segunda pregunta. ¿Quién es la dama que lo acompaña, señor? Fue inevitable que alguien más preguntara. El joven sonrió ligeramente para el gran desconcierto de los reporteros quienes estaban acostumbrados a la grosera insolencia del actor, pero no a sus sonrisas. Está bien. Tres preguntas solamente, replicó y el grupo guardó silencio. Primero, estaré en una nueva obra para el próximo febrero, pero deben preguntarle al Robert Haraway al respecto. Según do lugar, fui a Linoise a hacer algo muy común, pasar las fiestas con algunos de mis amigos. Y tercero, la dama que me acompaña se detuvo mirando a la joven cuya mano aún reposaba en su brazo. Me honra con ser mi esposa. Eso es todo, caballeros. E inmediatamente después el hombre huyó a la mujer a subirse al auto y al mismo hizo lo propio ignorando la avalancha de preguntas que siguieron. El auto comenzó a moverse lentamente entre el gentío. Los hombres de prensa aún insistían caminando cerca del auto siguiendo su usual táctica. Aun cuando sabían que no había muchas posibilidades de conseguir más información en ese momento, sorprendentemente la ventanilla del auto bajó de repente y Ellis, que estaba justo enfrente, logró hacer otra pregunta a la joven que estaba al interior del vehículo. Su nombre, señora, por favor, rogó. La joven levantó el vuelo de su sombrero graciosamente, permitiendo que el reportero viera a la luz de sus ojos verdes y su amable sonrisa. Candy, dijo ella con sencillez, y el auto aceleró dejando atrás al grupo. Ellis y O'Neal detuvieron su carrera por un segundo, tratando de recuperarse del esfuerzo empleado en empujar, correr y gritar. Todo al mismo tiempo. —¿La tomaste, Rudy? —preguntó Ellis a su compañero, aún sin aliento. —Por supuesto, justo a tiempo. Cuando ella descubrió su cara. Una cara bonita, por cierto. —El mocoso, presuntuoso, no tiene mal gusto. —Sugirió el pelirrojo con una sonrisa. —Perfecto. Vayamos ahora a la oficina, dijo el reportero, ignorando el último comentario de Rudy. —¿Sabes, Charlie? —comentó Rudy mientras caminaban hacia el lugar en donde Charles había dejado el viejo modelo T. —No me vas a creer esto, pero me parece que he visto a esta joven antes. —¿De verdad? ¿Dónde? —Haríamos una nota increíble si pudiéramos incluir los detalles de su origen. —Creo que es miembro de una importante familia de Chicago, dijo Rudy rascándose la nuca, intentando recordar la época en que había estado trabajando en aquella ciudad. —¿Estás seguro? —preguntó Ellis, intrigado al tiempo que encendía el motor. —Solamente déjame cotejar mi portafolio. —Debo tener alguna foto de esa chica que te mencioné. —¿Podemos comparar? —Muy bien. —Entonces vamos a tu apartamento a conseguir el portafolio. —Oye, primero, quiero comer algo. —No tuve tiempo de desayunar, refunfuñó Rudy. —Olvídalo. —Tenemos que dejar lista la nota para el suplemento, dijo Charles con decisión. —¡Caray! —¡Qué oficio de este reportero! —Había sido una celebración de Año Nuevo, más en la mansión de Los Ligan. El salón de recepciones de la casa y el jardín estaban en completo desorden. Todos cubiertos de serpentinas y confeti. La champaña había corrido libremente en todos los vasos con la lógica consecuencia de varias toneladas de basura y uno que otro cuerpo inconsciente de algún invitado que aún yacía en el suelo. Elisa se despertó muy tarde, después del mediodía, con un terrible dolor de cabeza, taladrándole las sienes. Elisa se sentó sobre la cama y con una mano hizo sonar la campanilla para llamar a la mucama, que inmediatamente apareció en la alcoba con la usual posición que le daba a su patrona cada vez que ésta sufría una resaca. Elisa miró a su reflejo en el gran espejo de su recámara y recordó que había estado esperando a Archie en vano. El joven nunca había llegado a la fiesta poniéndola de peor humor posible. Con ese desaire y arruinándole la noche, después de todo la joven había pasado horas así calándose para lucir lo más seductora posible, solo para probar suerte con su primo, quien se había convertido en su nuevo blanco, especialmente cuando estaba libre y había sido nombrado jefe de la familia recientemente. Ay, querido Archie, ahora eres lo que yo llamo un buen partido. No me voy a dar por vencida tan fácilmente. Este fue solamente mi primer intento, pensó, y se levantó de la cama para ponerse su bata de seda. Luego tomando una copa del New York Times, en una mano y en un vaso con su poción de la otra, dejó la habitación. ¡Feliz año nuevo, hermano! La joven dijo alegremente al interrumpir en la alcoba de Neil que aún se encontraba en tinieblas. —¿Podrías hablar, quedó? Respondió una voz masculina algo, enronquecida desde la cama. —Vamos, Neil, anímate y toma algo de esto. Replicó ella sentándose en la cama, convidando a su hermano de su mismo brebaje, el cual él aceptó de buen agrado. —¡Henos aquí en 1919! Este será mi año de suerte, vas a ver. Me voy a casar muy pronto. —Eso dijiste el año pasado. Neil repuso burlonamente. —Bobo. Elisa gimoteó. —Tú mismo deberías empezar a preocuparte por encontrar esposa. El joven le dio a su hermana el vaso vacío. Y sin responder al comentario de Elisa, se levantó y caminó hacia el baño. Neil miró su reflejo mientras se lavaba la cara y una vez más el mismo pensamiento vino a su mente. La guerra había terminado hacia casi dos meses, pero no había escuchado nada acerca de Candy. Sin miramientos le había preguntado a Albert acerca de ella, pero el hombre había contestado en evasivas. —¿Dónde está ella? Continuaba Neil preguntándose, y la incertidumbre lo estaba matando. Neil intentó recordar los ojos de la joven, pero aún esa imagen comenzaba a borrarse de su memoria. Tres meses más y serían ya dos años desde la última vez que la había visto. Tal vez el recuerdo de las hermosas pupilas de la muchacha comenzaba a desvanecerse de su cabeza. Pero para su desgracia, los sentimientos encontrados que ella le inspiraba estaban aún frescos. El joven secó sus cabellos color marrón con movimientos enérgicos de la toalla mientras se preguntaba, una vez más en un millón de veces, cómo podía odiar y desear a la misma mujer con tanta intensidad. —Eres un idiota enfermizo y obsesivo —se dijo a sí mismo, mirándose al espejo. —Puede ser —se respondió en un diálogo interno en tanto que su hermana continuaba parloteando en la recámara. Pero es la culpa de esa mujer terca por ser tan evasiva. Eso solo lo ha incrementado mi encaprichamiento con ella. —Cuando regreses, Candice, te voy a perseguir hasta caerme muerto. Con Albert lejos será mucho más fácil. Ajena a los pensamientos de su hermana, Elisa leía el periódico tranquilamente saltando de sección en sección, sin gran concentración. Fue entonces que un par de fotos en el suplemento llamaron su atención, haciendo palidecer a la joven cuando reconoció los rostros en las fotografías. —¡Maldita perra! —dijo la joven, acremente. Al fin se salió con la suya, esa huérfana muerta de hambre. —Oye, ¿cuál es tu problema, Elisa? —preguntó Neil irritado por los alaridos de su hermana. —Te dije que no subías la voz. Tengo una horrenda jaqueca. —Me quejo. Se quejó el hombre saliendo del baño. —¿Quieres saber cuál es mi problema? —continue, Elisa, con el mismo tono. —Toma y date cuenta de lo que tu querida bastarda ha hecho. —Ha estado muy ocupada. —Y eso está muy claro —dijo la mujer, dándole el periódico a su hermano. —Neal tomó el diario con las manos vacilantes y vio la foto que mostraba a Candy elegantemente vestida y caminando del brazo de Terry. Su rostro estaba cubierto por el velo de un sombrero. Pero solo en caso de que hubiese alguna duda sobre la identidad de la joven, ella volvía a parecer sonriente y en un acercamiento en una segunda foto. —¡Dos en fan terribles unidos por el destino! Sorprendiendo a todas sus admiradoras, Terrence Granchester contrae matrimonio secretamente con una excéntrica heredera de Chicago. Era la nota de él encabezado. —Esto no puede ser verdad —gritó Neil, arrojando el periódico al piso con gran ira. —¿Cómo lo logró? —Infeliz —preguntó a su hermana que caminaba nerviosamente de lado al otro lado de la recámara. —No te asombres, hermano. Ella siempre ha sido una verdadera bruja —replicó Elisa. —Se debió haber encontrado con Terry. Él estaba solo, vulnerable. —Cuando dije infeliz me refería a ese bastardo de Terrence —gruñó Neil. —No hay diferencia. Los dos son unos infelices y unos bastardos —concluyó la mujer desplomándose sobre un sofá. —Yo debería haber estado en su lugar —masculló amargamente. —¿Te das cuenta de lo que eso significa? —Por supuesto que el idiota inglés está acostándose con la mujer que yo quería para mí —barbotó Neil iracundo. —Eso me importa un bledo —gritó Elisa, desesperándose ante la incapacidad de su hermano de comprenderla. Hace un par de años el padre de Terry murió y no solamente le heredó parte de su fortuna, sino también un título. —¿Ahora? ¿La huérfana de Pony? —Es una lady. Esa debía haber sido yo. —¿Qué estás haciendo, Neil? —preguntó Elisa al ver que su hermano estaba marchando. —Estaba marcando un número con dedos temblorosos. —Llamo a Busy para conseguir una nueva dosis. Creo que la necesito. —Entonces dile que soy disponible esta noche. Necesito hacer algo para olvidarme de esto. —Tómate un whisky, hermana. Te ayudará por un rato. —ofreció el joven sirviendo una copa para cada uno. —No, en el fondo, Neil sabía bien que esta solución solo era temporal. —Dos enfants, terribles, unen sus destinos. —Terry se carcajeó leyendo en voz alta mientras bebía algo de té. —Este hélice es muy gracioso. Le encantan los títulos grandilocuentes. —¿Conoces al periodista que escribió la nota? —preguntó Candy tratando de acomodar sus indomables risos. Estaba sentada sobre la cama junto a Terry. Después de que ambos se habían sacado, habían acabado de desayunar. —Sí, lo he conocido por un buen tiempo. Es un buen hombre, aunque me temo que le he hecho la vida imposible cada vez que me ha entrevistado. Pero es el único reportero a quien confío. Replicó mirando a la joven a su lado y pensando que se veía encantada en aquel neglige azul violáceo que llevaba puesto. —¿Por qué? —si se puede saber, inquirió ella curiosa reposando su mentón en el hombro de él. —Bueno, una vez me probó que era lo suficientemente honesto como para no publicar algo que yo le había dicho cuando estaba demasiado borracho para mantener la boca cerrada. Dijo el joven al tiempo que disfrutaba las caricias de la muchacha en su cuello. —Eso fue muy lindo de tu parte. —De la parte de él, ¿no? —Ja, ja. —Pero yo estoy mirando algo mucho más lindo que eso, repuso él, dejando la taza vacía y el diario sobre la mesa de noche. —Ven acá, le ordenó dulcemente abriendo los brazos. La mujer no le hizo esperar. —Feliz año nuevo, le dijo ella rondándole con el brazo, con él bajo las sábanas, rodando con él bajo las sábanas. —Feliz aniversario, también. —Le contestó entre besos. —Hacia fines de febrero, Terrence se tornó un tanto nervioso e irritable. Su reaparición en el escenario estaba a punto de darse, y el joven no podía evitar su intranquilidad. Además, iba a actuar en una comedia, género en el cual no había incursionado tanto como en la tragedia. —Y un ligero sentimiento de inseguridad lo molestaba a ratos. —No obstante, Robert Hathaway y sus colegas estaban más que felices con Terry, Benjamin Madbux, un nuevo tramoyista, un impresionado por los súbitos arrebatos del joven actor. —Preguntó una ocasión, ¿cómo es que los demás podían aguantar el temperamento del artista? —Ay, no. Eso no es nada, replicó Joseph. En uno de sus colegas, lo deberías de haber visto antes. —Eso sí que era un infierno. Nada parecía complacer. —Ahora se ha amansado mucho. Está algo nervioso por causa de la premier. —Pero ya se le pasará. —Entonces me alegro de no haberlo conocido antes, concluyó Benjamin riéndose. —Pero los miembros de la compañía Stratford no eran los únicos en agradecer los ligeros pero positivos cambios en el temperamento del joven. —Aquellos que apreciaban más esas mejoras eran los sirvientes que trabajaban en la casa del actor. No solo estaba él más amable, sino que aún en sus peores momentos los sirvientes ya no tenían que temer el enfrentarlo directamente como en el pasado. Era interesante ver como una mujercita, como la joven señora Grantchester podía controlar la situación con una mano suave, a pesar de su falta de experiencia. Como ama de casa, Candy se había adaptado pronto a su nueva vida. Había tomado una actitud abierta, demostrando que estaba dispuesta a aprender de los empleados que trabajaban a su servicio y considerándolos como sus iguales y compañeros de trabajo. Los sirvientes sintieron inmediatamente el cambio y, como la mayoría, las personas simplemente se rindieron al carisma de Candy. Los cinco miembros del servicio se pusieron más que contentos cuando se dieron cuenta de que de ahí en adelante tendrían que tratar con aquella simpática joven dama. El hogar de su irritante marido. Pues, ¿y Lori? Cocinera y Mucama respectivamente ya conocían la curiosa rutina. El joven señor Grantchester llegaba echando chispas porque algo no había salido bien en el trabajo. Luego su esposa lo saludaba con una sonrisa, ignorando el enojo en el rostro de su marido. Y el fuego empezaba a apagarse lentamente. El hombre subía en silencio hasta su estudio y se quedaba ahí por un rato hasta que la mujer le llevaba el té, ella misma, excusando a la sirvienta de tan temida tarea. Lo que sea que ocurría dentro de aquel cuarto no era de la inconveniencia de los sirvientes. Aquello que realmente les importaba era el efecto y cómo al final del misterioso proceso el joven reaparecía en el comedor, domado y hasta amable. Por una parte, durante los días en que él estaba de mejor humor, lo cual sucedía más y más a menudo, los sirvientes pudieron descubrir que el joven podía ser una persona encantadora. Era claro que la señora Grantchester sabía cómo manejar los hilos secretos en el corazón del joven. Es conmovedor ver cómo la ama, comentó Bless. Con Lori una vez que hablaban a solas en la cocina. ¿Ves? Con Lori. Es cierto, sonre la sirvienta, creo que nunca lo vi muy verdaderamente enamorado hasta ahora. Y así pasaban los días en el número 25 de Columbus Drive. Durante esas fechas Annie visitó a Candy para contarle las noticias de su rompimiento con Archibald. Cuando la rubia se enteró de lo ocurrido apenas pudo creer que las reacciones de su vieja amiga al principio se preocupó mucho por Annie, pero la morena lucía tan sorprendentemente segura y entusiasmada con sus planes que Candy terminó por comprender que su amiga de la infancia estaba madurando evidentemente y haciéndose cargo de la dirección de su vida tomada. Annie solamente se quedó en New York por una semana. Pronto la joven tomó sus maletas y después de despedirse de los Granchester y de su padre quien había viajado con ella desde Chicago abordó un barco para comenzar su largo viaje hasta Italia. Una semana más tarde Albert hizo lo propio emprendiendo una nueva aventura que cambiaría su vida. Con dos de las personas más importantes de su vida partiendo para tierras lejanas por tiempo indefinido se hubiese creído que la felicidad de Candy se vería enclipsada sin embargo ella tenía una nueva razón para sentirse fuerte y contenta. Solamente estaba esperando por el momento adecuado para compartir sus buenas noticias y la ocasión se presentó cierta noche después de la cena. ¿Qué es esto? Preguntó la joven a su esposo cuando estaba revisando los bolsillos de su chaqueta para enviarla a lavandería. El joven miró el sobre que Candy tenía en las manos y su rostro denotó fastidio. Eso es algo que me gustaría ignorar, replicó con indiferencia saliendo de la regadera. Es una invitación para una de las aburridas recepciones que ofrece el señor Walter Hirschman. Un viejo crítico, aún más aburrido que sus propias fiestas, añadió Terry burlonamente. La tiró entonces, preguntó ella naturalmente y viendo que él dudaba comprendió que a pesar de su renuencia la fiesta era algo importante o algo más que no me hayas dicho. Bueno, sí, respondió él, desplomándose sobre la cama. Este hombre es un crítico cuyas invitaciones he, digamos, declinado en el pasado. —¿Quieres decir que lo has desairado varias veces? —dijo ella abiertamente con una mirada intencionada. —Está bien, lo he despreciado. Si quieres ponerlo en esos términos. Aceptó él alzando los ojos. —¿No es peligroso para tu carrera tratar así a un crítico? —preguntó ella intrigada. —Ahora hablas con Robert y mi madre no sé ni para qué te dije esto. Se lamentó la joven. Candy percibió el conflicto interno de Terry. Tratando de suavizar la situación, se sentó junto a él, despejándole la frente del cabello que le caía sobre los ojos, intentando calmarlo. —¿De verdad ese señor Hirschman es tan fastidioso? —musitó ella dulcemente. —Tal vez deberías darle una oportunidad de evitar más problemas. —No quiere decir que vayas a actuar solo para complacer a este hombre. Serían simplemente una cortesía de tu parte. Además, no tienes que quedarte toda la noche, ¿o sí? El joven la miró, no muy convencido, pero ella sintió que estaba a punto de rendirse. Así que continuó y decidió abrir el sobre. —Mira, inclusive me menciona en la invitación. Eso fue muy amable de su parte. Dijo ella sonriente. —Vamos, Terry. Tal vez pueda ser hasta divertido, nunca se sabe. —Anda, ¿di qué iremos? —¿Y qué gano yo con mi sacrificio? —regateó él astutamente, comenzando a encontrar el lado agradable del asunto. Cando observó la fecha de invitación, dándose cuenta de que se ajustaba a sus propósitos a la perfección. —Ah, ¿te has dado cuenta de que la fiesta es el mismo día de la premier? —preguntó ella con una sonrisa vivaz. —Por supuesto. Si el execrable viajete quiere tenerme sufriendo justo enfrente de él, se quejó él. —Pero no te salgas del tema. Dímelo que yo ganaría. —Tendré una sorpresa para ti ese día. —Pero no la tendrás hasta que regresemos de la fiesta. —A una hora razonable de modo que nuestros anfitriones no se sientan ofendidos, advirtió ella. —¿Me gustará la sorpresa? —preguntó aún dudoso. —Digamos que espero que te guste. Respondió ella y finalmente asintió aceptando. Después de entonces, el joven simplemente se olvidó del asunto porque se dedicó a otras preocupaciones más placenteras. Finalmente, el día esperado llegó y, a pesar de la ansiedad de Terry, todo salió a las mil maravillas. —Como de costumbre, deslumbró con su talento el escenario. Su Petruccio fue claramente recibido por el exigente audiencia neoyorquina. Él no estaba del todo consciente de ello, pero su desempeño en esa escena reflejaba una madurez que el público reconocía y también apreciaba. Cuando el telón se alzó por última vez para que los actores pudiesen agradecer al público por la prolongada ovación, él alzó los ojos hacia el palco del prosenio para ver las caras sonrientes de Eleanor y Candy. Que se unían al aplauso. La mirada de la joven se encontró con la de él, dejándole leer en sus ojos cuán orgullosa se sentía por él. Luego entonces, las preocupaciones por la fiesta de Hirschman fueron dejadas en segundo término. Más tarde, la misma noche, Candy descubrió que Terry había juzgado apropiadamente al señor Hirschman. Que era efectivamente aburrido, snob, artificial, pero sus fiestas no eran tan malas porque el hombre conocía a mucha gente interesante, que hacía la noche menos fastidiosa. Irónicamente, la señora Hirschman era una amable dama de mediana edad, quizá demasiado joven para el viejo crítico que fue inmediatamente cautivada por la novedad de Broadway. Aquella temporada, dicho de otro modo por la esposa de Terry, la joven atrajo la atención de los invitados desde que puso el primer pie en el recibidor de la casa. Y para mediados de la velada, Terry se dio cuenta de que las cosas no estaban tan mal como él había pensado. La pareja bailó un buen rato disfrutando de su mutua cercanía y de la libertad de estar juntos en público. Él no tuvo que atisbar su reloj como usualmente lo hacía en las raras ocasiones que asistían a ese tipo de fiestas. Cuando se dio cuenta, ya era hora de retirarse. Había sido un día fatigante y cuando llegaron a su casa, ya muy tarde aquella noche, el joven simplemente se dejó caer sobre su sillón favorito. La joven se sentó frente al tocador quitándose las joyas que había usado en la velada. Observó brevemente el collar de brillantes que su esposo le había regalado como presente de año nuevo. Y luego le guardó en un pequeño cofre y después continuó quitándole las horquillas que sostenían su peinado, liberando los rizos rubios poco a poco. Sentándose en la chimenea, Terry observaba el ritual femenino con ojos divertidos, admirando el placentero contraste entre la blanca piel de su mujer, con las luces negras de su vestido de raso y guipure. Sin embargo, había una pregunta que le estaba quemando por dentro y a lentitud de Candy lo estaba desesperando. La muchacha pareció ignorar la ansiedad de Terry y continuaba su tarea mientras comentaba sobre la fiesta y la obra. El joven le contestaba sin prestar mucha atención. Parte de él, asumiéndose en curiosidad por la supuesta sorpresa que ella le había prometido y otra parte comenzando a perderse en la escena de su esposa, quitándose la ropa frente a él con movimientos naturales. Aún así, él no quería dar a conocer sus ansias. Candy se metió al baño y no salió de él hasta unos minutos después, olorosa a rosas frescas y usando una bata blanca, se paró en la entrada de la recámara, mirando al joven aún vestido con el frac. Con la impaciencia dibujada en sus gallardas facciones, cerró internamente decidiendo que ya era hora de liberarlo de su atormentadora curiosidad y finalmente caminó hacia él sentándose en sus rodillas. —¿Luego entonces me vas a pagar por el gran sacrificio que hice por ti esta noche? —dijo él, abandonando su silencio. —¿Ah, sí? —respondió ella distraída. —¿Es realmente urgente para ti tener tu sorpresa justo ahora? —preguntó ella disfrutando el efecto del fuego sobre los ojos verdes azules de él. —¿No me vas a decir ahora que no lo tienes ahora mismo? —¿Verdad? —replicó él con un ligero signo de desilusión que le hizo a ella pensar cuán infantil él podía ser a veces. —Bueno, sí y no. Se sonrió la mujer, deshaciendo el nudo de la corbata de él. —Vamos, esto no es justo. Hice lo que tú querías y me gané mi premio —insistió sin saber, sin sentirse enojado o excitado ante la proximidad del cuello de la mujer. El cuerpo sintiendo ya sobre su cara el olor a fresas del aliento de ella. El joven miró a los ojos color esmeralda que brillaban con picardía y comenzó a dospechar que había sido víctima de una trampa. —Creo que me mentiste. —repuso desconfiado. —No es así —sonrió ella abertamente, decidiendo que él ya había sufrido bastante. —Tengo parte de tu sorpresa, el resto vendrá después. Y con esas últimas palabras Candy se puso de pie y caminó hasta su tocador, sacando un gran sobre de uno de los cajones, el cual entregó a su esposo. El joven miró las estampillas e inmediatamente supo que él, el sobre, había venido de Inglaterra. Lanzó una mirada interrogadora a la rubia, quien le urgió a ver lo que había dentro del sobre. Terry encontró un manuscrito cuidadosamente doblado con un interminable árbol genealógico que empezaba en 1660, con el nacimiento de George I, el primer miembro de la familia, a Noveriana, a llegar al trono de Inglaterra en 1714. La casa de Granchester era una de las ramas de esa línea, terminando con Richard Granchester y sus cuatro hijos. Recuerdo que mi padre insistió hasta que me aprendí de memoria estas cosas, comentó Terry levantando la mirada del papel. ¿Pero cómo es que tienes esto? Le escribí al señor Stewart pidiéndome, me enviaste tu árbol genealógico, replicó ella. Quería saber mi oscuro pasado, no es así, bromeó él, pero podrías haberme preguntado, todavía puedo recitar toda la historia, esa, con todos los George Williams y Edwards, incluyendo a mi tía bisabuela la reina Victoria y mi estirado tío George V, el rey de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, emperador de las Indias y hombre más aburrido sobre la tierra, en un cuento bastante desabrito, por cierto, le advirtió. No se puede decir que adores a la familia de tu padre, se rió ella suavemente, pero te equivocas. No sé que me dé curiosidad tu pasado, solamente quería tener en mis manos el árbol genealógico como un regalo para ti, explicó tomando de nuevo el lugar sobre la rodilla del hombre, porque es nuestro turno de contribuir a la línea familiar. Aunque no estés muy orgulloso de tu linaje, y esa es la otra parte, la sorpresa que estaba esperando para darte. ¿Qué quieres decir? preguntó el joven, confundido. Bueno, hay todavía espacio en ese árbol genealógico para añadir más descendientes, dijo ella apuntando hacia el papel. En unos meses más añadiremos el nombre de la casa de Grantchester, aunque siendo un hijo nuestro, no creo que llegue a ser un buen aristócrata, concluyó ella con una sonrisa esperando a ver a la reacción del joven. El joven se quedó mudo mientras las palabras de Candy penetraban en sus oídos lentamente. Las frases resonaban en su mente, pero le tomó un buen rato para comprender su implicación. Miró al rostro de la joven memorizando su expresión en aquel momento. Por último, el entendimiento le bendijo con un gozo que nunca antes había experimentado. —¿Quieres decir qué? —masculló aún atontado por la noticia. —Sí —susurró ella reposando en su frente sobre la de él. —Vamos a ser padres. Este es mi regalo para ti. Felicitaciones por la actuación de esta noche, Terry. —¿Estás segura? Tartamudió él sin poder manejar la idea de ser padre a toda su extensión. —Absolutamente. El doctor confirmó mis sospechas justamente a Antier. —Explicó la rubia. No estás feliz con la noticia. Incribió ella algo dudosa entre la reacción de asombro de él. —¿Feliz? —preguntó él comenzando a reír casi histéricamente. —¡Ja, ja, ja! —Todavía no puedo creer. No puedo digerir tanta felicidad, pecosa. —¡Ja, ja, ja! —Son las mejores noticias que he recibido jamás. Concluyó tomando a la mujer en sus brazos, meciéndola suavemente hasta que los dos cayeron en la cama. —Oye. —Fretestó ella entre risas. —Ahora debe ser más cuidadoso, le advirtió ella dulcemente y él reaccionó soltando el brazo, apartándose sin saber cómo debía actuar. —Yo nunca, lo siento, nunca he estado casado con una mujer embarazada. —Dijo perflejo. —Bien, pues yo tampoco he estado embarazada antes de ahora, sonriéndole la confianza. —Pero comprendemos juntos. —Aún así, tienes que ser tan cuidadoso, Terry. —insinó ella con un guiño intencionado y él comprendió su significado. —Un segundo después, un conocido olor a canela invadía la boca de la joven. —Puedo preguntarte una cosa. —Musitó él mientras una idea le venía a la cabeza en medio del abrazo. —Sí. —¿Tú me hubieras dicho esas noticias aún si no hubiese ido a la fiesta de Hirschman? —¿No es así? —preguntó él. —Por supuesto. —Se rió ya sabiendo que él había descubierto su truco. —Yo estaba planeando decírtelo hoy de todas formas. No quise decirte nada antes porque no estaba segura, pero tú no lamentabas haber ido a la fiesta, ¿o no? —Tú no lamentas haber ido a la fiesta, ¿no? —le miró ella sonriendo. —No debería dejar que te salieras con la tuya tan fácilmente y irremediablemente en bustera. —Pero esa noche no podía perdonar todo, dijo el joven olvidándose del asunto con otro beso y ella respondió desatando la banda que sostenía su bata, única pieza de ropa que cubría su desnudez. Perdido en el encanto del intercambio sensual y con la nueva alegría de saber que sus dueños de una familia que Candy y Aria en realidad muy pronto, Terry dejó en el olvido sus preocupaciones sobre las críticas que aparecían en los periódicos al día siguiente, algo que no le había pasado nunca antes de una noche estreno. Candy dejó el baño y después de secar su larga caballera con mucho cuidado se puso la blusa de algodón con delicados bordados que hacían juego con la falda rosa que había escogido. Había planeado encontrar un empleo en una clínica pero debido a su embarazo había dejado un proyecto para más adelante pensando que era mejor dedicarse a su papel de esposa y madre por algún tiempo. Sin embargo, no se estaba aburriendo lo más mínimo. Fort Lee durante la primavera podría ser un lugar primoroso y ella había estado aprovechando las circunstancias después de ayudar a Bess y a Lori con los quehaceres domésticos. La joven solía salir a caminar a lo largo de la ribera del Hudson y regresar a la casa para tomarse un tiempo para sí misma antes de la llegada de su marido. Miró su reflejo en el espejo mirando con orgullo la creciente curva de su vientre. Sus mejillas habían recobrado del todo su robor y costumbre y sus ojos tenían una nueva chispa, una especie de diálogo que ella no comprendía del todo pero que disfrutaba con todas sus fuerzas. Había comenzado a darse entre la joven y la nueva vida y ya se movía dentro de ella. Le costaba mucho sentarse en la sala para ver el ocaso sobre los estanques que rodeaban el vecindario y contemplando el plácido paisaje a través de la ventana escuchaba cuidadosamente el lenguaje silencioso que compartía con su bebé. Un rizo rebelde se escapó del listón rosa con el que sostenía su cabello en una cola de caballo y distraídamente la retiró de su frente. Suspiró recordando que en unos días más sería su vigésimo primer cumpleaños. Sabía que la vida aún le tenía reservada muchas cosas algunas buenas otras menos afortunadas pero en aquella tarde serena que sentía tan benditamente y completa que todas las penas que el futuro pudiese traer le parecían insignificantes para su confiado corazón. Una noche serena serena como el cielo de verano extendiéndome tu mano Candy tenía en sus manos el correo que había llegado durante la semana noticias de Italia Nigeria Francia Chicago Lidwood y el hogar de Pony Felicitándola por su cumpleaños cada una de esas líneas le traían el amor de aquellas personas que eran queridas e importantes para ella leyó de nuevo una por una todas las cartas mientras internamente le contaba al bebé quiénes eran cada una de esas personas más tarde tomó una copia impresa de un guión de teatro que descansaba sobre una mesita cercana y comenzó a leer reencuentros por Terras Granchester Música 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 Gracias por ver el video